Comenzamos, atención a lo siguiente, ascienden a 58 los casos confirmados de coronavirus en el Ecuador, así lo informó el Ministerio de Salud. Así es, 315 personas permanecen dentro del cerco epidemiológico. Los casos confirmados de COVID-19 en Ecuador incrementaron, según lo informó mediante un comunicado el Ministerio de Salud Pública este lunes 16 de marzo. En el documento se detalla que la mayor cantidad de casos se registran en Guayas con 38 confirmados. Le sigue Los Ríos con 10, Pichincha con 7, mientras que en Sucumbíos, Azuay y Manaví se registra un caso respectivamente. De los 58 confirmados, 47 se mantienen estables en aislamiento domiciliario. Siete están hospitalizados estables, dos hospitalizados con pronóstico reservado y dos fallecidos. La segunda fallecida corresponde a la hermana de la paciente primaria. Esta paciente se encontraba en un aislamiento domiciliario por 12 días, luego con una sintomatología leve, pero luego de conocer el fallecimiento de su hermana, presenta un quebranto de su salud. No hemos tenido tiempo para tratar la paciente y identificar la causa específica de muerte. Esto se sabrá con la autopsia que obviamente habrá que esperar los resultados. En el comunicado además se recuerdan las medidas adoptadas por el gobierno, como la restricción de vuelos internacionales que lleguen a Ecuador y la previsión de eventos públicos masivos. Es el momento en que todas las personas tenemos que ser responsables, tenemos que ser disciplinados y cumplir con aquellas recomendaciones que están siendo emitidas por parte del Ministerio de Salud Pública. A partir de las 6 de la mañana de este martes y 17 de marzo, entrará en vigencia además la restricción de movilidad en Ecuador. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos.